T-T-T-T-A-N-I Pa' los que buscan verdadera gloria Pa' los que buscan verdadera gloria Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Date la vuelta pero piensa antes de hacerlo Volando por encima voy cansado Creo que no llego luces en la habitación Arcadas por ese sabor Que las tiritas ya no sirven pa' tapar el daño Que hizo, como Jesucristo, hoy resucito Andando por la calle viendo como meten el hocico Porque son llenas, escupen siempre para arriba Aquí en Sibal va canalizando la energía Hoy el amigo te lastima casi por inercia Le cambia la cara cuando ve la bolsa llena Las Vegas no pega con sus formas, con su rollo Coño, con sus aires de superestrella En la parte de atrás del garito Soñando con que todo marcha bien Estamos derribando mitos Enciendo otro mientras río y pienso en esos chicos Que pena me están dando cuando ellos se creen los favoritos Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la puta pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Pa' los que buscan verdadera gloria Pa' verdaderos cuando ríen y lloran Pa' nuestra música desde el fondo del cora Valientes son los que asumen la derrota Los que se retiran para escribir victoria Los del que tal estás, no a los del que tal estoy Los del espero que guay, no lo empecé a entender hoy Ni ayer, Daniel, Frank Morris, más miel 2000, yo que sé, te la volvimos a hacer Mal acostumbraos bien, buenos amaneraos en el desorden Querían algo profundo, es la punta lo que ven Quería sentirte alto, nota el aire y la sien Si haces memoria y miras la trayectoria No verás otra historia de tantas que erosionan Esto es otra forma de darnos misericordia Ahora bien, nos dejamos la piel en cada hoja Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Desaparezco y ya no me ves Negocios sucios por las manos contra la puta pared Sigo besándote, marcándote el cuello Y tú sigues mirándome y llevándome hasta el cielo Cambios de hora, de lado a lado en el callejón Cambios de forma, 1441 Hoy soportando errores que yo mismo me he ganado a pulso Obsesionado por estos cambios bruscos Desco chalambrusco y apaga ya esas velas La meta es volver a empezar, que nos miren desde fuera Este veneno poco a poco me quita la vida También un reloj te la quita y lo llevas encima